Y esto sabroso que dice A luz la cumbia pienso en mi nacallita Y esto que esté en mi ritmo la necesita Su sencillez emite dicha en mi alma Y su sombrisa pura me hace feliz A luz la cumbia pienso en mi nacallita Y esto que esté en mi ritmo la necesita Su sencillez emite dicha en mi alma Y su sombrisa pura me hace feliz